En esta ocasión se nos ocurrió venir a un cementerio y se preguntarán ustedes ¿Qué vas a estar haciendo en un cementerio? Pues les cuento que aquí en este cementerio, no me pidan que lo pronuncie correctamente porque no lo sé Pero en este cementerio está enterrado nada más y nada menos que Jay Morrison El cantante de música rock de la banda The Doors Así que vamos a explorar, no sé dónde esté la tumba Pero vamos a encontrarla Monsieur, no me pidan que lo hiciera La década de los noventas es una década difusa para mí Fiestas entre amigos, compañeros de colegio y uno que otro desconocido Que a mitad de una botella de licor se volvía mi hermano del alma Entre tragos y uno que otro cigarrillo se formaban vínculos que se cimentaban bajo el gusto por la buena música Éramos unas masas amorfas, retazos de influencias intentando encontrar identidad propia Éramos jóvenes sin rumbo, viviendo el presente bajo el ímpetu y la rebeldía del que entiende poco y lo intenta todo Teníamos hambre de experiencias nuevas Buscábamos ser únicos mientras emulábamos aquello que admirábamos Estábamos confundidos Ya en medio de tanta confusión, no nos dábamos cuenta que éramos los herederos de una cultura de gigantes Eran días extraños La gente nos era rara Éramos jinetes en la tormenta que cabalgábamos hasta cuando la música termina Éramos la juventud detrás de las puertas Éramos súbditos del rey lagarto James Douglas Morrison nació el 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Florida A la corta edad de 4 años, dijo presenciar un accidente en la carretera junto a sus padres Accidente en el cual murieron varios indios nativos americanos Morrison hablaba de ese evento como algo que le marcaría por el resto de sus días Ya que sentía que el espíritu de uno de los fallecidos se había quedado con él incitándolo y empujándolo a tener experiencias psicodélicas Experiencias que se traducirían en poesía, música y un gusto extremo por el alcohol y otros alucinógenos Durante el verano de 1965, Jim Morrison y Ray Manzarek se conocieron en Venice Beach, California Siendo ambos estudiantes de UCLA Y después que Manzarek leyera los poemas de Jim Morrison Decidieron formar una banda que luego se llamaría The Doors ¿Pero por qué el nombre The Doors? El nombre de la banda es extraído de un poema escrito por William Blake Titulado, El Matrimonio del Cielo y el Infierno En ese poema aparece una línea que dice Si se limpiaron las puertas de la percepción, todo le parecería al hombre tal como es Infinito Gracias a esa frase, la banda al inicio fue nombrada The Doors of Perception Las puertas de la percepción Pero eventualmente acortarían el nombre simplemente a The Doors La característica más conocida de Jim Morrison era su rebeldía ante todo lo que simbolizaba autoridad El primero de marzo de 1969, en medio de un concierto en Miami, Florida Jim se bajó los pantalones y gritó a la audiencia ¿Quieren ver mis genitales? entre otras obscenidades Claro que no utilizó esa palabra tan suave en ese momento Pero si repito la palabra que utilizo, YouTube me cancelaría el video Así que dejémoslo en genitales Aún no es claro si Jim mostró sus genitales en el escenario o no Pero tres días después ya habían seis órdenes de arresto en su contra Por exhibicionismo, entre otras acusaciones Pero al final salió libre bajo una fianza de 50 mil dólares Bueno, llegamos a la tumba de Jim Morrison Nada más y nada menos que Deleza King Todos los fans ponen aquí sus, digamos sus ofrendas Hasta allá al fondo Esta es la tumba de Jim Morrison Y parece que todos los fans siempre ponen aquí un sticker Para significar de dónde vienen Estamos nada más y nada menos que en frente de la tumba de la leyenda Jim Morrison Nunca pensé estar aquí pero... Aquí nos trajo el destino Después de su desaparición física en 1971 Jim Morrison fue enterrado aquí en París Y estamos aquí frente a su tumba Tratando de escapar de su imagen de estrella de rock Y buscando consolidarse como poeta Jim Morrison se muda a París en marzo de 1971 Buscando tranquilidad e intentando recuperarse de su adicción a las drogas y el alcohol Junto a su novia Pamela Curzon Jim murió el 3 de julio de 1971 a la edad de 27 años En París, Francia Las causas de su muerte no son claras Debido a que no se practicó una autopsia Pero el dictamen médico dice que la causa de su muerte fue un paro cardíaco No está claro qué causó la falla cardíaca Pero se presume que fue por sobredosis de drogas Se dice que la inspiración principal para las canciones de Jim Morrison Fueron los poemas de Oscar Wilde Es un escritor irlandés Que nació en 1854 Y murió en el año 1900 Precisamente aquí también en París Se dice que Jim Morrison le fascinaban sus poemas Y por eso Jim Morrison pidió ser enterrado aquí en el mismo cementerio Que es su... Estamos aquí precisamente en el día de su cumpleaños Jim Morrison pidió precisamente ser enterrado en este cementerio Porque aquí también está la tumba de Oscar Wilde Jim Morrison era un gran fan de la poesía de Oscar Wilde Su legado no está en sus actos propios de un joven de pensamiento revolucionario Su legado es poesía que nada en olas de notas musicales Que nos hacen movernos cual árbol ante viento fresco Frases que comulgan con nuestro más profundo sentir Y nos acarician el alma como el abrazo de una madre en días sombríos El rey lagarto seguirá entre nosotros a través de su música Vivirá siempre orquestando momentos de nuestras vidas Momentos que almacenados en la memoria Se añejarán para un día cultivar sonrisas Que viva el rey lagarto Y que su música continúe incluso después Que la vida nos diga Este es el fin ¿Era unompatito축adores? No hay un clue ¿Era un ap sabor que es Service de DPR? Estar todo un